de Magali, de Magali, a ver sonrían, sonrían, ahí están todos vamos a salir del día de hoy celebrando, vienen todavía por ahí, todo en posesión, ya estamos listos con la cerveza entonces a ver que dice por ahí la señora Zadí, si empezamos ya con la cerveciada, vamos a empezar, que nos dice la señora Zadí, todavía están comprando, entonces mientras tanto seguimos bailando Santiago, ¿qué dice el público? ¿sí o no? ¡Sola Castro! ¡Pasamos entonces! ¡Empezamos con la cerveciada señores! ¡Soy a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso, eso, eso! ¡Se viene! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Se viene! ¡Se viene la cerveza señores! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Julio Garzola Castro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cincuenta años! ¡Eso, eso, eso! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Eso! ¡En la ronda, en la ronda, en la ronda, en la ronda, en la ronda! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Felicidades, Julio Garzola Castro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Méxitos, éxitos, ahora viene! ¡El momento cumple, señores! ¡Estamos viviendo! ¡La cerveza! ¡A vuestro estilo! ¡Sus familiares! ¡Lo abrazan! ¡Espresan su cariño! ¡Una persona! ¡La señora Zahui! ¡Eso! ¡La señora Zahui! ¡Eso! ¡Primero Marzola, el muchacho! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡La ronda, señores! ¡Seguimos! 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 ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! 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 ¡Seguimos! ¡Eso, Арímenes! ¡Sí! ¡Seguimos! Chachi, su hijo, su esposa, Talía, sus hijas, Melisa, Quiero Garzola, estando cervejadas señores, por los 50 años. Sigue, 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 la ronda, la ronda, la ronda señores, seguimos pasando, eso, y ahora si las luces, todos en domingo, feliz cumpleaños, un gran solo, Chachi. Cala, 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 ahí viene. ¡Salud, salud! Salud, salud! Salud, salud! Salud, salud! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Venimos, venimos, venimos! ¡Pullo García! ¡Jurio Barzola Castro! ¡Seguimos! ¡Qué bonito! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! Si tienen su cerveza, rechazan la taca señores, cervezas, arriba, las manos, arriba. ¡Santivas! ¡Lugía! 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 Rico! ¡Lugia rico rico! ¡Lugía no puedes, eso! ¡Se cansaron! ¡La Ronda, la Ronda, la Ronda, la Ronda, la Ronda, la Ronda, la Ronda! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos señores! ¡Eso es! ¡El señor Figueroa Varsola! ¡Eso, alguien está bailando! ¡La señora Ernita Castro! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, claro! ¡Chis, chis, chis! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Judio Varsola Castro! ¡De sus hijos! ¡Ven a Lía! ¡Ven a Liza! ¡Eso, cariño! ¡La de Piero! ¡Varsola! ¡Su esposa, la señora Zanin, muchachos y árbol! ¡Ven a Liza! ¡Ven a Liza! ¡Ven a Liza! ¡Ven a Liza! Y ya se acaba Seguimos, seguimos, señores ¡Eso! ¡Se viene, se viene! ¡Muchas hermosas, señores! ¡Las cervecitas! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Felicidades! ¡Julio Barzola Castro! ¡Eso! ¡Claro! 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 ¡Eso! ¡Se vienen los regalos! ¡Cincuenta años! ¡Julio Barzola Castro! ¡Últimas cajas de cerveza! ¡Ya señores! ¡Grabando para el recuerdo! ¡Tuquilla Perú! ¡Eso! y el acompañamiento musical de la orquesta Nueva Sociedad de Huancayo ¡Eso! La Ronda La Ronda La Ronda La Ronda La Ronda Se vienen los regalos Los regalos Los regalos Los regalos ¡Eso! ¡So! 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 ¡Feliz cumpleaños! Julio Barzola Castro ¡Ay! ¡Está gritando ya! Se vienen los artistas señores ¡Es un día especial! Hoy celebramos 50 años del señor Julio Barzola Castro Hoy sus hijos del señor Julio Barzola Castro del señor Julio Barzola Castro Julio Barzola Castro ¡Eso! 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 Señoras yerverias! ¡Eso! ¡Espera, atravesado!